¿Qué es la cantautoras más jóvenes? Siempre resaltando su talento y originalidad. Desde que cursaba la primaria se inscribía en cursos de canto y eventualmente concursaba en regiones externas a su ciudad natal. Al cumplir 16 años sus papás le regalaron una guitarra. Lo curioso de esto es que era para personas diestras y en ese momento no cambió las cuerdas, tocándola por un tiempo con las cuerdas inversas. Desde entonces su mejor amiga es su guitarra, la cual la ha acompañado a lo largo de años y escenarios. En cuanto al por qué su guitarra se llama Sofía, explica que la nombró así porque es un hombre frustrado y cree que el significado del mismo representa por completo a su guitarra, ya que le ha enseñado mucho y de todo lo que han pasado juntas ha aprendido tanto en lo musical como en lo personal. En 2013 subió a YouTube su primer cover que lleva por nombre I Miss You y es así como poco a poco comienza a darse a conocer a través de las redes sociales. A mediados del 2017 lanza su primer sencillo Ya No Estarás y a finales del mismo año decide lanzar su primer EP titulado Ambivalente, mismo que se encuentra promocionando actualmente. Una de sus motivaciones para subir esos covers fue la inglesa Gabriel Eplin, de quien incluso se puede notar la influencia que tuvo al principio. De hecho todos sus covers eran en inglés, de igual manera sus primeras canciones, pero al iniciar con su proyecto musical, algunas de esas canciones fueron traducidas al español y presentadas como parte de su nuevo álbum. A finales de 2017 publicó Ambivalente, su primer EP que al escucharlo te pone nostálgico y con una lluvia de sentimientos. Este álbum surgió cuando Ale dejó de lado la pena y nos hizo saber lo que sentía y pensaba. El disco fue producido por John Romagosa y es una compilación de canciones escritas desde 2013 hasta la actualidad. Ella misma se siente sorprendida por el impacto que su música ha generado, pues recuerda con nostalgia aquellas tardes en su habitación grabando covers por gusto propio, sin saber lo que vendría después. Siendo el primer sencillo del álbum Ya No Estarás, tiene una historia un tanto triste. Ale comenta que en un inicio no se trataba de una canción, sino más bien de un escrito que nació en una tarde lluviosa, con dedicación a una persona especial en esos tiempos. Remarca que actualmente cuando la interpreta solo recuerda el día que la escribió. El brillo de un asfalto mojado arrastro bajo mis pies Queriendo Sin Querer es el cuarto sencillo de Ale Aguirre, y es una canción que habla acerca de un cariño casi en automático hacia eso que acabas de conocer. Que siempre has soñado, que siempre has añorado o tienes presente. La canción te invita a recordar que para estar enamorado solo necesitas estar conectado en la misma frecuencia con todo aquello que amas hacer en la vida. Tus sueños, una relación, tu familia, tu carrera, tus amigos, aquello que siempre tienes en mente, eso que te ayuda a reflexionar, que debes confiar en que todo se puede realizar si te lo propones. ¿Cómo es posible? Tanta poesía entre el espacio de tu boca con la mía. Te recomiendo que vayas a escuchar el EP de Ale Aguirre. Sin duda te gustará muchísimo y ten por seguro que pronto no sorprenderá con mucha música. Por lo pronto nos queda disfrutar el último cover subido en su canal llamado Tu Cárcel. Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Que en la pobreza se sabe querer